integró una unidad básica virtual que se ha armado este año y que tienen hasta este momento más de 200 compañeras y compañeros afiliados y la idea no fue mía, porque yo no soy muy futbolera ni demasiado deportista, fue de Erick Calcaño, un compañero que fue diputado, que fue senador y que fue el embajador argentino en Francia a los 24 años hace un tiempo. Él fue el que propuso esto y bueno, yo lo único que hice fue ofrecerme a darle forma y presentarlo en el Congreso y desde el día que lo presenté no he tenido prácticamente vida, porque si les digo que me han llamado todas las radios de muchas partes del mundo, estoy azorada de lo que, no azorada porque uno ya se dio cuenta lo que genera Maradona, pero la verdad que he estado todo el tiempo atendiendo las radios, la televisión, los medios gráficos, porque no digo que no haya críticas, la sabrá seguramente, pero en general ha caído muy bien, la idea es que sea de mil pesos para que muchos puedan guardarlo, que puedan atesorarlo, porque algunos proponían que fuera de 10 mil, pero yo digo que... Senadora, le digo, es una idea que si usted me pregunta a priori ahora, repuntamos la economía, porque este billete lo vendemos en euros o en dólares afuera y repuntamos la economía, yo lo pensaría más que por ese lugar. Bueno, esa es la idea, esa es la idea, no sé si vamos a pagar la deuda externa, pero si vamos a ayudar a la economía, porque todo turista, y por qué no todo argentino, va a querer atesorar un billete de mil pesos con la imagen de Maradona de un lado y la del gol de México en el otro. Mi consulta, senadora, tiene que ver con si la propuesta es de que sea un billete, digamos, de edición limitada, con una tirada limitada, o que sea de curso legal y que forme parte. Es un billete común de curso legal como los que están actualmente, y yo, bueno, he sido el vehículo para presentar esto en el Senado, conociendo a Maradona con sus más y con sus menos, ¿no? Porque todos sabemos que Maradona era un artista, era polinio en ese sentido, cada jugada, los que entienden mucho de fútbol la disfrutaban como si fuera una obra de arte, y por el otro lado era dionisíaco, porque era un varón que cometía muchos errores, yo misma como presidenta de la Banca de la Mujer lo he criticado, o por lo menos he pensado que lo que hacía no estaba bien, sin embargo, bueno, era como todos los humanos, con virtudes y con defectos, era como un dios de barro. Lo que no podemos negar es que era un embajador impresionante, es un embajador impresionante. Y lo que amaba a nuestro país, eso no se puede negar. Norma, y del otro lado del billete va a llevar el segundo gol de Inglaterra en México del 86, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la idea, vamos a ver cuando llegue a comisión, si hay alguien que propone otra cosa, además el Banco Central lo tiene que diseñar, ustedes si miran con detenimiento un billete, van a ver que el billete en sí mismo, cualquier billete, es una obra de arte, todo fin y ganado, bueno, hay que diseñarlo.